Ahora sí van a haber tomas espectaculares. Le he quitado la cámara a Mario, él es Alex y le encontramos a Melissa. Hola, siendo travesuras. Ahora voy a llamar a mi equipo sensación, Daniela, Margarita, venga chicas, para que me ayuden. Sí, tenemos que separar las verduras en un lado que va a ser el plato de fondo y todo lo que es postres, para el postre del otro lado. Y ahora vamos a hacer un risotto a la crema de ají amarillo y un riquísimo lomo saldado. Esta cebolla es para el lomo. Una vez listo el caldo, nos dedicamos al risotto. Picamos cebolla en cuadraditos. Aceite de oliva. Arroz arborio. Vino blanco. Crema de ají amarillo. Caldo. Ahora para el lomo saltado, cortamos la carne. Calentamos aceite vegetal. Ajo. Cebolla. Un poquito más de sal. Sillao. Ají. Un poquito de ají limo. Sal. Tomate. Y listo. Una combinación muy sabrosa para probar. Ahora vamos a empezar por la crema de ají y por el fondo de verduras. Para que no tengas problema con el picante del ají, yo voy a, por esta vez, yo voy a hacer el ají. Pero tú vas a cortar las verduras, ¿ok? No. Es bueno. Por si acaso, yo también lloro con la cebolla. A mí me enseñaron que el truco era respirar por la boca, ¿será? Sí. Hay varios trucos en realidad. Solo los reservamos así tal cual para el lomo saltado. Ahora me interesa esto de acá. Coges el centro de la cebolla y lo vamos a poner en un bolsito para poder lavarlos y de ahí hacer el fondo de verduras. Nunca has tenido accidentes en la cocina, ¿no? Sí. De cortes, la primera semana que yo empecé en cocina tenía 17 cortes en esta mano. ¡Auch! Mira, para la crema de ají lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Cortamos los dos extremos del ají, lo cortamos por la mitad y le sacamos esta parte de acá, ¿no? Las pepitas, las raíces, todo. Sí. Claro, entonces es que el sabor ya no pica. Ay, mi chocos. ¿Cómo vas con la cebolla? ¿Bien? Ahí, ahí. Nos estamos llevando bien. Ay, picar la cebolla fue terrible. Encima le digo a Álvaro, el truco con la cebolla me han dicho que es respirar por la boca. Mira, respire por la boca, la nariz, las orejas. No importa, las lágrimas así y un desastre. Bueno, aprovecho para cantar una de mis canciones tristes. Ay, mi ojo. Ay, el llanto. Hay un montón de trucos para no llorar cuando cortamos cebolla. A mí personalmente, ningún truco funciona. Estoy llorando, creo, ¿verdad? Bueno, tú sabes que... Pasame la cebilla también. Yo, mira, tengo tantos años en cocina, igual con la cebolla, yo lloro con la cebolla china, con el poro, con todas las cebollas. No hay forma, no he encontrado la fórmula para no llorar. Por otro, lo que vas a hacer es cortar un extremo, cortar acá y a lo largo. Y las lavas bien porque es una raíz y tiene tierra siempre. De ahí un par de ramas de apio, la trozas, la lavas y de ahí las anahones. Los extremos cortas en tres, la pelas y lo que te quedó en cuatro. Cuéntame un poquito de cada persona a la que vamos a sorprender hoy día. Mi papá, que es la persona que me dijo a mí, me acuerdo cuando yo era chica, y le decía, papi, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer por el resto de mi vida? Y me decía, haz lo que más te haga feliz. Sí, él fue uno de los primeros que me impulsó a seguir mis sueños en la música. Después está mi mamá, que es mi mamá, Jerry, como yo le digo. Mamá, Jerry. Sí, es mi mamá, Jerry, mi mamá, me apoya en todo. Me revienta cohetes, pero a la vez me critica. Está siempre apoyándome en mi carrera, en todos. Conciertos, desorganizarlos, esa con la banda. Y después, las dos hermanas de mi mamá, que son, como yo digo, mis otras madres, siempre me apoyan, siempre me escuchan. Son como amigas, en realidad. Así que también las quiero sorprender a ellas. Las tías cocinan riquísimo. No sabes, te hacen una fiega llena maravilloso. Y yo nunca les he podido cocinar comida criolla, así que ahora es mi oportunidad. Hoy día es mi oportunidad. De serles algo riquísimo. Toda mi familia me apoya a horrores con mi carrera, con mi música, pero ellos son los que más están cerca. Pendientes, todo el día. Pendientes, todo el día. Me siguen. ¿Me contabas? Salgo en un reportaje y ya están mirando, grabando. Que tus tías son las que se cargan prácticamente de tomarte las fotos en la presentación. De pura cinchazo, olvidate. Te van a todos los conciertos, se paran en las sillas, cuelgan en Facebook, en Instagram. Les encanta. Lo que he hecho es ponerle el ají en una sartén con agua fría. Le ponemos unos trozos de cebolla y si quieres un par de dientes de agua. Yo te voy a ayudar con la zanahoria. Nunca he pelado. ¿Qué tal? Usas tus manos para tocar guitarra, tocar piano. Estoy aprendiendo piano. Escribo yo mis canciones con la guitarra. Tocar guitarra para una mujer, o sea, la mujer que siempre se cuide las uñas, tiene largas, todo es complicadísimo. O sea, tengo que andar con las uñas así, como niños, chiquititas. Te salen callos. Pero hay unas uñas plásticas para tocar guitarra. Claro, o sea, digamos con esta mano. Pero esta tú tienes que tocar los acordes y ahí es donde te salen callitos. Y tienes que tener la uña corta para poder tocar las notas. Bueno, tenemos ya las verduras para el caldo de verduras cortadas. Vamos a dorar las verduras para que se caramelicen. Cuando se caramelizan, el sabor se potencia. Una vez que estén bien caramelizadas, recién le vamos a poner agua fría. Lo que va a hacer el agua fría es sacarme todos esos sabores concentrados de las verduras. ¡Qué rico huele! Ahora lo que vamos a hacer es cortar el resto de cosas para el lomo saltado. Yo corto el cebolla. Ya, acá. Y te enseño a cortar el lomo y lo mantenemos cortadito para cuando lleguen los invitados. Ya, una vez que tienes el lomo bien limpio, vas a cortar tiras del mismo sentido de la fibra de la carne. Una vez que tienes estas tiras, las volteas y comienzas a hacer cortes más o menos gruesos contra la fibra de la carne. ¿Complicado o fácil? No, fácil. Ok, igual, cuidado con el cuchillo que tiene mucho filo. A ver, yo voy a cortar la cebolla para el lomo saltado. La voy a cortar de este gruesor para que se vea en el plazo. Mientras yo hago esto, cuéntame un poco sobre el videoclip que está saliendo en MTV. ¿Cómo lo hiciste? Yo estoy promocionando algunas canciones y grabé un video y escogí esta canción que se llama Vete de mí. A mí me encanta estar en todo el proceso creativo, entonces me metí incluso a un poco que a idear el video. Y lo grabamos en dos locaciones, en el estudio de grabación y también lo grabamos en mi casa. Entonces me pasé dos días de grabación, un día en el estudio y el otro con mi casa. Todo el equipo, súper bacán, incluso sale una de mis perritos que se llama Pekas, que es de raza peruana. El video empieza como que yo estoy triste por esta desilusión y empiezo a escribir una canción. Entonces empiezo a escribir, escribir y de ahí como que le pongo melodía, agarro la guitarra y empiezo a tocar acordes. Escribo la canción y finalmente termino en el estudio grabándola. Que es un poquito mi historia de rap, lo que yo cuento en mis canciones son historias mías o de amigos. Ahora estás tú llorando, te emocionaste por la canción. Claro. Perdón, perdón. Soy un cocinero sensible. Para mí mi música es una mezcla entre mi trabajo y mi pasión. Entonces es hacer lo que más te gusta, me encanta. Porque yo me encierro, ponte en mi cuarto o estoy en un lugar abierto y compongo canciones sobre experiencias mías, de otros amigos, de familia. Y lo expreso en canciones y de ahí lo escuchas en un disco. No, pero monstruo, me parece alucinante que te metas en todo porque toda la parte creativa, ¿no? Todo el desarrollo y que participes activamente de eso, ¿no? Porque otra gente espera que la producción haga todo. No, a mí me encanta, o sea, soy perfeccionista, soy súper crítica, trato siempre de mejorar las cosas. Todo el mundo está diciendo que yo soy ese, ¿no? Que es lo que te he todo servido. ¿Y qué se siente ver tu video en TV? Ay, no, increíble. ¿Les cuento cómo me pasó? Nos fuimos a Miami con mi mamá ayer. Teníamos el dato de la persona a quien se lo teníamos que enviar y qué sé yo. Entonces en Miami llegamos y les dimos, dejamos el disco, que te piden un formato. Es un disco, imagínate, de ese tamaño, o sea, y lo dejamos y, mira, orando, pidiéndole a Dios para que por favor pongan el video, porque no tuvimos noticia como en tres meses. Y en eso me llama, me llama mi prima, que es mi corista, que siempre sigue todos los avances y me dice, Meli, ¿no sabes? Me han contado que han escuchado la canción en la radio. Entonces, gritando, ¡ay, emoción, no! Alto que cuelgue en el Twitter. Un chico también hace videos y me dice, Meli, no sabía que la canción Vete de mí tiene video. Y yo, ¡ay! Se filtró el videoclip, ¿quién lo ha visto? Es top secret, pues, ¿no? Y me impone, este, lo acabo de ver estrenado en MTV. Mira, frené el carro, metí retro, me fui a mi casa y empecé solo a gritar y a saltar. Así, ¡ay! Es una loca, ¿no? Es una de las cosas más lindas, ver tu esfuerzo, tus sueños cumplidos, ¿no? La verdad que Melisa tuvo un buen desempeño, ¿no? Cortando el lomo, cortando la cebolla. El lomo lo cortó un poquito grande, pero la verdad es que sí servían dos cortes. Hizo un buen trabajo, muy buen trabajo. Y va perdiendo volumen, ¿no? ¿Te acuerdas cuando recién pusimos toda la verbo estaba por acá? Claro, se va deshidratando. Ahora ya se van deshidratando, ¿no? Y eso es una... Tenía un nombre, yo me acuerdo que lo estudiaba. Creo que es pardeamiento enzimático o algo así. A mí eso es el más, ¿no? No, de repente me he equivocado, pero... Yo creo. Tú caminas tan despacio y quemas como un rayo. Yo te veré al fin del sol de mi planeta. Detrás de las nubes, hacia la beca... Chef Barrejate, premia tu sintonía. Envía la palabra CHEF al 9966 y podrás ganarte un combo de electrodomésticos práctica. A más mensajes, más posibilidades de ganar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!